Estoy haciendo una salsa bien rica porque voy a hacer empanadas. Entonces esta salsita que estoy haciendo, le puse aquí chiles, tomatillos, tomates, ajos que yo misma sembré allá afuera, le puse un poquito de pepper, aquí tengo el cilantro, aquí tengo las papas que voy a hacer con el picadillo y voy a hacer la masa para las empanadas. Las empanadas van a ser no colombianas, las voy a hacer nada más con dos ingredientes, le voy a poner nada más harina y crema de queso. Voy a ver qué tal sale. A esta salsa, ahorita que ya esté lista, le voy a echar agua para que se remoje poquito y luego le voy a echar del ingrediente secreto para poder molerla y la voy a moler que quede enterita, no quiero que quede muy batida. Y aquí tengo ya la carne molida, la carne molida es la que voy a hacer. Me gusta la carne molida que no suelta manteca y esa es la que tengo, pero quiero que se me tuesten bien bien los chilitos, no quiero que estén, quiero que tengan, ay perdón, más tostadito, que estén bien tostaditos para que agarren bien, para que el saborcito quede rico. Le eché un poquitito de aceite y poquito de esto, miren, para guisarlos, de esta garlic butter. Le eché para ver a ver cómo me sale. Ay, es que esa sale bien rico. Y miren, déjenme les cuento, miren todo lo que tengo, todas las semillas que tengo del cilantro que me salió. Me salió mucho cilantro, ya no tengo, ya lo usé todo y luego le saqué bastante cilantro y luego ya lo demás lo dejé que floreara para poder agarrar esas semillitas. También tuve ajitos, también tuve ajitos, me salieron muchos ajitos, déjenme les enseño mis ajos. Bien ricos, eh, miren, ese es uno. Me salió uno bien, me salió uno grandote, ahí está otro. Ahí saben bien ricos porque están más chiquitos. De este, de estos que compro, los siembro y luego ya, ya colecté como siete ajitos. Estos son los míos, miren. No salen muy grandes, los hubiera dejado, hubieran salido más grandotes, pero me gusta este tamaño, miren. Y de esos ajitos le eché aquí, ok. Ahorita, ahorita les pongo otro video de cómo me salió la salsa, porque, pues aquí nomás la estoy haciendo así. ¡Tanos editar! Voy a comprar un, cómo editar mis videos para colectar y luego poner, así como los hacen en TikTok. Pero bueno, aquí está. Aquí yo les digo cómo van a quedar las empanadas, ok. Gracias. Gracias.